Esto que les voy a poner a continuación no tiene absolutamente nada que ver con nada. Es decir, no tiene nada que ver con Cuba específicamente, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros en el resto del mundo. Y vamos a leer este pensamiento de Antonio Gramsci, un comunista italiano. Y Antonio Gramsci decía así, ¿Coincidencia con la actualidad? Chicos, yo no sé, y esto que voy a decir ahora, me hago total irresponsable. Yo no sé si es coincidencia, pero cada día yo pienso que es menos coincidencia. Esto es un trabajo que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Miren este video que les voy a poner ahora. Se los voy a poner, hoy les voy a poner este pedacito, mañana les voy a poner otro pedacito. Y así, ok, va tratando diferentes temas. Pero miren este video y estas son las declaraciones de un periodista español. Y me gustaría que lo oyeran porque me parece revelador. Vean esto. Vean eso que se llama Nuevo Orden Mundial, aunque fuera de las teorías conspirativas es muy sencillo definirlo. El Nuevo Orden Mundial no es otra cosa que la implantación de un poder supranacional basándose precisamente en esas organizaciones supranacionales que están creadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en concreto a raíz de los pactos de Bretton Woods, año 44. Tenemos la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la ONU misma y todas sus subdivisiones. Y lo que está claro que busca es implantar una nueva humanidad, un único mundo, con un único gobierno, con única religión, un único sistema económico. Pero para eso tenemos que eliminar el ser humano anterior. Por eso esos pilares que son los fundamentales, relativismo moral, laicismo, ideología de género, entre otros tantos, podemos añadir aborto, ahora viene la eutanasia, con el objetivo de desprogramar al ser humano que existía antes, implantar un nuevo código de valores y poder empezar a implantar el transhumanismo que es al que vamos. Vamos en lo que llaman también la Cuarta Revolución Industrial, que es la implantación de un sistema robótico basado en inteligencia artificial que controle todo aquello que antes era de alguna manera esporádico en el ser humano. Para eso necesitamos, como les decía, formatear, eliminar la antigua civilización, en este caso la civilización cristiana, los valores cristianos, implantar una nueva serie de valores que permita a las nuevas juventudes que entren perfectamente en esa nueva realidad. Para esto es lo que llaman, entre otras cosas, la Agenda Global 2030, o la Agenda del siglo XXI. Las Naciones Unidas han promovido la Agenda 2030 y esta debe mantenerse como la guía central. Lo sorprendente y lo llamativo es que está todo perfectamente entrelazado y todo perfectamente conectado. Porque si tocamos todos los puntos, la salud, la educación, la ciencia, todo eso les va a permitir guiar, digamos, en forma paralela, todo hacia un mismo punto. Aunque en la realidad, obviamente, sabemos que hay gobiernos nacionales, en la práctica, gran parte de estos gobiernos nacionales para nada están trabajando para el bien de sus naciones, sino que trabajan precisamente para los intereses de estos globalistas. Lo hemos visto con el gobierno de Sánchez, lo estamos viendo en otros países, por ejemplo, también en Iberoamérica. El mundo al que vamos es fruto de una ingeniería social perfectamente planificada y perfectamente implantada. La implantación primero es ideológica. La ideología sirve primero para desestabilizar una nación. Si nos atendemos, por ejemplo, a Yuri Bezmenov, el antiguo agente del KGB que emigró a Estados Unidos y que contó precisamente esos procesos por los cuales se puede desestabilizar una nación, que es desestabilización, desmoralización, crisis y normalización, estamos viviendo perfectamente esas etapas. Hemos tenido una desestabilización, ahora estamos en la fase de desmoralización, que es volver a las naciones contra sí mismas, la endofobia, el odio a nuestra cultura cristiana, el odio a la misma biología, la misma realidad biológica hombre y mujer, para hacer que la población esté completamente confundida y que sea mucho más fácil guiarlas a un nuevo punto. Esto es la mentalidad de rebaño. Creando eso que se llama nuevo orden mundial, aunque... Ahí está. ¿Ok? ¿Oyeron de qué hablaba él? Él dijo un nombre ahí. Yuri Bezmenov. Él es español, dice Bezmenov. Ellos le ponen acento en la última sílaba a todo. Bezmenov. Bezmenov es un ex agente del KGB. Yo este video lo he puesto en este programa, pero yo sé que a veces este tipo de cosas ustedes no le hacen mucho caso. Pero ahora es el momento de hacerle caso a este videíto que les voy a poner a continuación. Escuchen lo que dice Yuri Bezmenov. Estamos hablando, esta entrevista debe haberse hecho en los años 70, 80, finales de los 70, principios de los 80, y lo digo más o menos por la ropa que tienen puesta. Escuchen lo que habla de este tipo que es agente, ex agente de la KGB, pero además es un escritor y periodista y un tipo leído, estudiado, aprendido. Miren lo que dice sobre la subversión ideológica. Bueno, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that I'm afraid some Americans don't fully understand. When the Soviets use the phrase ideological subversion, what do they mean by it? Ideological subversion is the process which is legitimate, overt and open. You can see it with your own eyes. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow and is divided in four basic stages. The first one being demoralization, it takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result? The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid of society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of the United States society. The demoralization process in the United States is basically completed already for the last 25 years. Actually, it's over fulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures. Even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When the military boot crashes his balls. There he is. Besmenov. I have the second part of that video. I'm not going to put it today. But study. Learn. Because that is what Carlos Lazo is doing in this country. That is, Carlos Lazo is part of that army of demoralizers. That is the work of people like Carlos Lazo. That is why he leaves. That is why he leaves. That is why it does not start in ha computers. That is the work of Immundo Garcia. That is the work of aitive cubanian world. That is why... el resultado de eso son estos jóvenes que los ves en los Estados Unidos hijos de inmigrantes que han huido de Cuba de una dictadura y defienden las ideas socialistas de Bernie Sanders, las ideas comunistas de Bernie Sanders o las ideas socialistas de Joe Biden ¿por qué? ¿por qué están desmoralizados? porque les han metido los han bombardeado con información y los han desmoralizado y les han hecho creer que el sistema de los Estados Unidos es lo que hay que cambiar eso es un trabajo que se lleva haciendo años y años y años y es un trabajo lento esa es la ventaja la única ventaja que tiene el comunismo sobre el capitalismo el capitalismo necesita resultados ya el comunismo no tiene apuro porque el comunismo es como un cáncer que sabe que va a terminar haciendo colapsar el cuerpo completo poquito a poco de célula en célula eso es lo que hacen las personas como Carlos Lazo como Inmundo García como todos estos que se dedican a defender a la dictadura desde los Estados Unidos desde todas las partes de los Estados Unidos esos que van de de humanistas de los puentes de la separación familiar de todo eso es mentira todo eso es mentira todo eso es parte de un plan muy bien elaborado muy bien diseñado hace 50 años atrás y ahora es que está dando resultados ahora es que nos estamos enfrentando a esa a esa generación esos son los Cortés esta Nicacio Cortés Ocasio T Alejandra Ocasio T esta la loca esta del congreso la 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 extremista porque esa esa niña es una extremista eso es toda todos esas los Lemistarajano el otro es decir toda esta gente que están adoctrinados viviendo en los Estados Unidos y soñando con un con un sistema más justo no existe sistema más justo que no es perfecto no es perfecto para nada pero se basa en tus posibilidades en tus posibilidades en tus ganas de ser exitoso eso no lo vas a encontrar en ningún otro sistema no nos equivoquemos señores no es mentira no son teorías de conspiración esto no tiene nada que ver con con una teoría de conspiración no no esto es un plan esto está creado esto está diseñado esto está pensado y no está pensado por los especialistas cubanos porque si no no hubiera dado resultado esto está pensado por los rusos de la KGB que no tenían que era o pensaban y que la idea funcionara o te fusilaban así y es así y está funcionando y cada día más pongámonos para las cosas y